Bueno, 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 bueno. Pues el Andorra, el FC Andorra, ha subido a segunda B. Os decía en el último vídeo, hace justo una semana, que yo creía que no iba a ser el Andorra. Que había otros clubes que tenían más preferencias, que había otros clubes que tenían mejores méritos deportivos, que había otros clubes dispuestos a pagar. No ha sido así. No ha habido mejores clubes, ni clubes con más méritos deportivos, que hayan pagado y que hayan dicho que querían esa plaza. No ha sido así. Solo han pagado dos clubes. El FC Andorra y el Intercity. Entre ellos dos, el mejor posicionado por ser catalán, ha sido el Andorra. Pero es una larga explicación. Bueno, a ver, larga. Tampoco tan larga. Ya hay minutillos, 11 minutillos, la que os voy a dar para que sepáis por qué ningún club más ha apostado por subir a segunda división B. ¿Por qué finalmente es el Andorra? ¿Qué tiene que ver Piqué en ello? ¿Qué hay de cierto en eso de que dicen que Piqué a lo mejor puede haber interferido en que la plaza de la Andorra sea para el Andorra y no para otro? Pues os lo voy a contar. Os lo dije en Twitter. Además, espero que me sigáis aquí abajo en Twitter y en Instagram. Donde siempre estoy interactuando con vosotros, hablando. De hecho, el otro día hice un Preguntas y Respuestas y me preguntasteis muchos, me dijisteis que queríais este vídeo. Así que vamos a este vídeo. Pero antes, os digo una cosa. Un buen amigo del canal y de YouTube, como es Miguel Quintana, ha abierto por segundo año consecutivo la Liga Quintana en Vivenger. Ya os acordáis que el año pasado, dejo el vídeo por aquí, hice mi equipo, participé en la Liga, podéis competir contra mí. De hecho, no quedé mal del todo y hoy os quiero decir lo mismo, que os apuntéis a la Liga, porque va a estar muy bien. Estamos varios youtubers y entre 15.000 y 20.000 participantes. Os dejo en la cajita de descripción tanto el link para apuntaros a la Liga como el vídeo donde Quintana nos explica. Y al final del vídeo, eso sí, después de la explicación, que es lo importante, os cuento cuál es mi equipo, a ver cómo nos picamos y me decís cuál es el vuestro. Pero ahora sí, vamos a hablar de por qué el FC Andorra está en segunda. Bueno, ya os comenté la semana pasada, para los que no lo sepáis, dejo el vídeo por aquí. Ya os lo dije hace una semana, lo ha visto 100.000 personas. Me imagino que estaréis al corriente de que el Reus, obviamente, dejó esa plaza en segunda división B. Y la Federación Española de Fútbol la vendió por unos 422.000 euros al club que quisiera optar esa plaza. Para optar esa plaza, la federación dijo que había que tener unos méritos deportivos. Unos méritos deportivos que son, en primer lugar, los primeros que optaban a esa plaza, los participantes de la tercera división del grupo catalán que no hubieran ascendido. En segundo lugar, los participantes de la segunda división B que fueran catalanes que hubieran descendido. En tercer lugar, los equipos de toda la tercera división que no hubieran ascendido. Y en cuarto lugar, los descendidos de segunda división B que no fueran catalanes. ¿Por qué, al final, el Andorra y no el Zamora? Esa es la pregunta clave, ¿no? Esa es la pregunta que todo el mundo nos hacemos. Porque yo en el pasado vídeo os dije que, presumiblemente, sería el Zamora. ¿Y por qué ha cambiado todo tanto? Pues porque el Zamora, en primer lugar, no ha pagado el dinero. El Zamora dijo que iba a pagar el dinero, pero no ha pagado el dinero. No es que no quisiera pagarlo, pero no lo ha pagado. Y esto es curioso y inexplicable a la vez. Ha habido un fallo en el banco por el cual esa transferencia internacional no ha llegado a la Real Federación Española de Fútbol. La Federación le dijo al Zamora, no me ha llegado tu transferencia. El Zamora, que hizo una rueda de prensa hace poco explicando todo lo sucedido, dijo que ha pedido al banco el código de esa transferencia para pasárselo a la Federación para que vean que, vale, no ha llegado, pero que es verdad que la hicieron. ¡Pero no llegó! O sea, el Zamora no pudo optar a esa plaza. Da igual los méritos deportivos, da igual todo. El Zamora no pagó. Solo pagaron dos, como os he dicho al principio. Andorra e Intercity. ¿Pero por qué el Andorra ha quedado por delante del Zamora aunque el Zamora hubiera pagado? Bueno, en el artículo 194, que es el que os he comentado antes, el que dice qué clubes tienen más derecho o más mérito deportivo, se dice que en el primer punto los clubes de la categoría catalana que no hayan ascendido a segunda B. Se sobreentiende que son los clubes que la temporada pasada jugaron en el grupo quinto, la tercera división de Cataluña. Pero no se dice, no se dice nada de esto. Y lógicamente, territorialmente, aunque Andorra sea otro país, el FC Andorra está inscrito en la Federación Catalana. Por lo tanto, es un club catalán. Por lo tanto, implicaría menos costes de desplazamiento y menos jaleo para la Federación, el que sea un club de esa zona, es decir, sea un club muy cercano a los 10 clubes catalanes que hay en segunda B y no el Zamora, que está a la otra punta de España. En ese sentido, la Federación Española lo vio bien porque ayudaba y facilitaba los desplazamientos, los transportes y el orden lógico y territorial de la liga. En cambio, el Zamora no. El Zamora tendría que hacerse unas kilómetros épicas para ir sobre todo al sur de Alicante, a la Orihuela, la Lucía o al Hércules para jugar esos partidos. Sabiendo esto, el Andorra, como habéis visto, no es que tuviera mayores méritos deportivos. Después os daré mi opinión, porque para mí no tenía ningún mérito deportivo, porque vamos a ver, era un club que el año pasado estaba jugando en quinta y ahora va a jugar en tercera, dividiéndolo por el número de la categoría, por la división. Estaba jugando en primera catalana y ahora va a jugar en segunda B. Mérito deportivo no tiene ninguno, pero visto el orden lógico, pues tiene más sentido que esté más cerca de los catalanes que no el Zamora. Pero a pesar de todo esto, no os hagáis un lío. El Zamora no pagó y el Zamora no podía subir a segunda B. Vamos a explicar ahora por qué el Andorra ha decidido comprar esa plaza si yo mismo os dije en Twitter y ellos mismos dijeron que no querían esa plaza. Bueno, el Andorra dijo en comunicado, dijo Gabri, su entrenador, le conoceréis todos, exjugador del Barcelona, exjugador del Ajax, literalmente no queremos la plaza porque no nos la hemos jugado en el campo. Lo estáis viendo aquí, ¿vale? No queremos la plaza. Yo lo tuiteé, yo lo dije por activa y por pasiva, me comunico con gente ahí en Andorra y me decían, el Andorra no quiere la plaza. Entonces yo digo, bueno, pues tengo que decir que el Andorra no quiere la plaza. El tema es que cuando se giró todo, cuando confirmaron que el Reus definitivamente no participaría y se confirmó que había muy pocos equipos interesados porque la cuantía económica, o sea, lo que vale la plaza es enorme, es altísimo, vale un dineral que ojalá, luego os lo diré porque me caliento, no se vuelva a vender una maldita plaza en el fútbol español. Arreglemos el déficit, impedamos, impedamos, impidamos que los clubes se endeuden tanto como para tener que desaparecer o descender administrativamente. Pero basta ya de mercadear con fútbol, basta ya de mercadear con deporte, porque yo quiero subir metiendo goles ahí en el arco. En fin, ellos dijeron que querían ganarse la plaza en el campo, pero lo vieron tan cerca, tan accesible y vieron una oportunidad tan cercana de ascender que se informaron. Hablaron con la Federación Española de Fútbol y es ahí donde intervino Piqué. Piqué es el dueño de Cosmos. ¿Y qué es Cosmos? Cosmos es la gran propietaria, no la única, pero la gran propietaria del FC Andorra. Desde más o menos el mes de enero se metieron en un club prácticamente muerto, lo revitalizaron y su objetivo no es otro, según palabras de Gerard Piqué, que suene el himno de la Champions en Andorra tal cual. Tal cual. Ahora mismo no tienen ni siquiera infraestructura oficial en la que pudieran jugar ni en segunda B, porque su estadio va a ser remodelado antes de que empiece la liga. No tienen ni siquiera infraestructura para jugar en segunda B. Vieron tan cerca, subir una categoría más y tan fácil, porque había pocos equipos que estuvieran interesados que preguntaron, no dijeron vamos a ser nosotros, simplemente preguntaron, ellos no creían que iban a ser ellos. Pero al echarse atrás tantos clubes, al quedar solo el Zamora, al no pagar el Zamora, al el Hospitalet, no poder pagar esa plaza que le correspondía por méritos deportivos y al estar el Intercity muy lejos y no ser de Cataluña, el Andorra quedó en una posición privilegiada y ellos dijeron, bueno, pues por esta cantidad que podemos pagar con la gorra, porque tenemos mucho dinero, vamos a adelantar un paso más y adelantar ese paso más va a suponer ahora una reestructuración total de la plantilla, porque su plantilla estaba diseñada para subir a segunda B aquí sobre el césped y ahora van a tener que echar a la mayoría para fichar a jugadores buenos de segunda B para ascender a segunda, que es lo que quieren, lo que quieren es ir paso a paso cada vez más rápido para que suene el himno de la Champions o al menos llegar al fútbol profesional. Ahora mismo solamente están a un paso y lo que han conseguido la verdad es que es único, un caso único que yo no me esperaba pero han pasado de quinta división de primera catalana a segunda B. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Espero vuestra opinión en comentarios, todo lo que queráis decir, pero ahora os doy la mía. Para mí, el Andorra ha hecho bien comprando esta plaza porque yo personalmente no quería que la comprara ningún otro club. ¿Por qué? No conozco la situación financiera del Zamora, un club hasta hace poco parecía a punto de desaparecer, pero parece que lo han comprado y que pueden estar revitalizándolo. Me alegraría un montón. El tema es que para clubes así, sin la inyección económica de gente como Piqué, pagar ese dinero al medio millón de euros más luego todos los desplazamientos puede suponer la desaparición del club, como le sucedió al Cerceda que compró una plaza en la segunda B por muchísimo, muchísimo menos dinero y ahora ya no existe. Espero que sea la última plaza que se venda. No me gusta que se compren plazas en el fútbol español, no me gusta que se mercadee con el deporte, pero si tiene que ser así por lo menos que no repercuta en la desaparición de un club, aunque para mí las deudas las tienen que pagar los que los hacen y ojalá el Andorra llegue lejos porque es un club con 18 temporadas en segunda división B, es un club con historia, hay muchos que dicen que es un club que acaba de debutar en tercera, para nada, es un club que ha jugado muchos años en segunda B, es un club con historia y con tradición, esperemos que vaya bien y ahora sí, os pido que dejéis un like y os suscribáis si queréis que en la primera jornada, el primer partido que juegue la Andorra en casa, en segunda B, vayamos allí, os enseñemos el nuevo estadio, os enseñemos quién juega allí, preguntemos a la gente, preguntemos a los dueños, preguntemos a todo cómo va a ser el Andorra y expliquemos de verdad y con hechos qué pasa y no la gente que habla por hablar, que habla sin saber y que se tiene que informar un poquito porque ha salido de cada mentira por ahí en redes sociales que es para agarrarse y no menearse. Gracias por haberlo escuchado, gracias por dar vuestra opinión, que es la que os espero y ahora os doy, antes de finalizar, mi equipo en el Vivenger, espero que me dejéis en comentarios el vuestro, a ver si podéis batir esto, cuidado. Os digo rápidamente mi equipo y lo veis aquí, ya digo, me comentáis el vuestro. En portería, Cilesen, cuidado al equipazo, defensa de tres con Jesús Navas, Hermoso y Junior Firpo, equipazo, baratísimo, una banda para Denis Suárez, que yo creo que en el Celta este año lo va a hacer bien, la otra para Cazorla, no es banda, pero es que el año pasado se salió. Frenkie de Jong, si le dan la oportunidad va a dar puntos seguros, junto a Nabil Fekir, esta había que meterlo, esta es debilidad personal. Y arriba, cuidado, Enric Gallego, que yo sé que todas las que va a tocar en el Getafe las va a enchufar y cuidado, las dos estrellas, Joao Félix y Leo Messi. A ver si podéis superar esto, ya os digo, en el Vivenger de Quintana, lo dejo en la descripción y nada más, espero vuestra opinión y gracias, me pongo aquí para que me veáis centrado por escucharme, gracias por seguirme y gracias por suscribiros, que es importante para conocer de verdad por qué pasan las cosas y no las mentiras que dicen algunos. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!